La hueá cuadrita no es tan desciente, a los chilenos deja encantados El pisco es peruano, así que dejen de decir pendejadas Se dice que en Perú comen palomas, que en Bolivia sorfean sin tener mar Que la nariz de un argentino llega a la luna Quiero saber si en México el muro de Trump van a saltar Si los venezolanos quieren vender sus arepas que no son tan ricas como mi tamal Tal vez siguen pensando que los latinoamericanos viven separados Pero todos deben saber que nos odiamos mucho más gracias a internet La hueá cuadrita no es tan desciente, a los chilenos deja encantados Y los ecuatorianos de Huacanta yo creo que ellos migraron Todos pensaron que esta canción solo a los chilenos iba a trolearlos Yo los he hueleado, pues aquí nos vamos a reír de todos por igual Paraguay pasa fiola, pero la verdad es que ellos tampoco tienen mar Argentina, Uruguay, no les gusta que les digan que hablan igual Y a estos tres, Guyana, Surina, Miguayana, Francesa No sé si ellos hablarán español Y los Brasileros siguen lamentando el 7 a 1 No sé cómo a Colombia incluir Sin sonar tan ofensivo con el tema de la coca Y ya nada se me ocurrió No sé qué decir sobre los centroamericanos La hueá cuadrita no es tan desciente A los latinos dejó encantados Todos han cantado Todos entendemos por qué hablamos español No, a España nadie me invitó A esta fiesta donde nos troleamos Hay que solidarizarnos Ven que aquí nos vamos a reír de tu onda vital ¡Oh, qué rico! No, 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 no Gracias.